Tres apartes, Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Todas las pibas moviéndola Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Y dime quién la detiene, si puedo sacan la manilla, todita son de cienes Salta to' Luis Gutín, caltera Luis Butón, te gusta la Supreme Yo me hizo chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Que aquí estamos locos, top, 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 top Que aquí estamos locos, top, 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 top Mira pone paso, paso, paso Salva es una loca, pero es que me provoca, y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro Papi Why you that going? ¿Quién es? Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de sienes Zapatos, Luis Gutín, cartera, Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Papi, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte Y nada más es que me importa Porque mi brújula ha cambiado su norte Duro, duro Api, api, api Duro, api DJ Garzú Tra, 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 tra Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Que yo te me muevo y te saco la mentira Ay, papi Duro, duro Api Api, api Duro Api Duro Api Algo si no me insista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Y nada más es que me importa Porque mi brújula ha cambiado su norte Algo si no me insista Algo si no me insista Tengo que ir a la puerta Algo si no me insista A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera Que yo te me muevo y te saco la mentira Ay, papi Duro, duro, papi, 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 duro, papi Duro, dra, 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 dra Chau dan das kupa li Grab a girl, grab a man, den Wain fast, wain slow Masa wain punch Wain fast, wain slow Every girl want wimp, wimp Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam Mamá mamá que está tan rica Se rega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Se rega los dientes como abuelita Como es la vecina, vecino es mamá la mía needed Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Yo lo quiero Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tu hijo Maris Miami Miami Sorry No puedo dejarte Me imaginaba tú y yo Maris Con la foto de mi cuerpo Maris Yo no soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más no que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Perreo supremo Niembra el de tu culo Extremo Moni Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Maris Te siento en mi Y esto es burro Te voy a dar burro Capú Capú Pupitu Pale, ep, pu- guzt . Independiente jinging Cuenta K Mami quiebra la cintura y... Perreo supremo nivel de tu culo, extremo, mono, ni aquí tenemos, lo que no existe, lo hacemos. Miren, 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 sentin' on the wall, please, tryin' to make me the coolest kid of a mall This girl with the hair better beware, cus everywhere she be, I'mma be there live Hello, my name is Zuzi, that's Zuzi with the Z Lambo, prende la compuy, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, hay que dura mi nena, poniéndose bella pa' romper la discoteca Y, saca la cámara, pa' un par de fu... Pones mal a mí Aceleras dos mil latidos En que me gusta todo de ti, de tu a tu parte, ¿cuál he sido? Bailando apretadito, hasta que lo bote Me compré una mansión, a base de cadera, me compré una jupeta, a base de cadera Me compré una roleta, a base de cadera, a ti yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio el... La salvaje es una loca pero es el que me probó bucay, vamos a darle Duro, duro, api duro, api duro, api duro Un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó, ya en la cara me lo tatuó El que es como se menea Si a mí la disco baila una diva virta Se nega como se menea El que es como se menea de la mamá, 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 de la mamá. Wow, siento que me gusta demasiado, y eso me tiene preocupado, porque me gusta darle siempre. Las tengo en mi cama de lunes a viernes. De myself like, I'm a boss ass, bitch, 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 bitch. Ya si quiere mi dedo, lo siento, no tengo shit. No bodyguice, no cover, sick, so nice. Pick me up and take me, beep, 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 up in my chair. Grab my letter when she clap for me. Grab my letter when she clap for me. Slow liver shit, grab my letter when she clap for me. Keep up when I clap for me. Moving my ass in these platforms. Alba es una loca perriendo el que me provoca y vamos a darle. Duro, duro, papi, 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 duro, papi. Why is that going? Tra, 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 tra. Alone. What if I can just a second, I'm freaking it out. Cause I'm watching trial, I'm just see I was peering it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. It, 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 it. ¿Por qué? Comenzé. Sí, está con tu novio, mami fuck that. Porque cuando tengo novio es una bronca. Who's going to manda foto de su boca. Provocativo, es sucia y loca. Tu eres un problema, problema. ¿Cómo me dañaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!